Que la ilusión vuelve otra vez a nuestra plaza más imposibles. Ha sido un camino largo, descansemos un poco. Gran Seguridad. Ya queda poco para que me... El cielo, una estrella... El nacimiento de un... ¿Qué os trae por aquí? Nuestros rebaños están a salvo. En pañales. A ser todos bienvenidos. Nosotros le traemos esta cuna. Descentes. Yo te ofrezco mirra como mortal. Señor Jesús trae al lado al mundo.